Música Hola chicos, continuamos con el proyecto 4 de la semana 4. Hoy realizaremos la actividad número 1 denominada ¿Crees que hay más desastres naturales? Para tercer grado. ¿Qué son los desprendimientos de tierra? Es el deslizamiento rápido de piedras y terreno cuesta abajo. Contesta oralmente. ¿Has presenciado alguna vez un desprendimiento de tierra? He visto algunos casos no presencialmente, pero sí por medio de videos o en las noticias. ¿Por qué crees que sucede esto? La mayor parte de estos sucesos son provocados por la acción del ser humano y otras veces producto de las lluvias intensas o por movimientos telúricos. ¿Qué problemas causa este tipo de desastre? Los deslizamientos de tierra son muy peligrosos ya que provocan muchos daños dependiendo el lugar donde se originan. Destrucción de viviendas, obstrucción de vías y en casos mayores pérdidas humanas. Escribe en tu cuaderno 5 acciones que harías para cuidar tu vida y la de los demás frente a un deslizamiento de tierras. ¿Qué hacer en casos de deslizamientos de tierra? Tenemos Identificar las zonas de deslizamiento Preparar un plan familiar de prevención de deslizamientos Establecer las vías de evacuación Respetar la vegetación que existe en la zona No talar ni quemar los árboles Tener preparada nuestra mochila de emergencia ¿Sabías qué? Es importante tomar en cuenta dónde está ubicada la vivienda Prestar atención a los problemas y a los riesgos que hay a su alrededor y que podrían ocasionar un desastre Con esto hemos terminado Tome en cuenta todas las recomendaciones para que sepan cómo actuar en caso de que ocurra algún desastre Nos veremos en la siguiente actividad Bendiciones chicos Gracias